La jueza Aileen Cannon quiere supervisar el controversial proceso judicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos sobre los documentos clasificados del caso Trump. Ha accedido parcialmente a la solicitud del fiscal especial Jack Smith de mantener en secreto los nombres de los testigos que declararán en el juicio. Según la orden de 24 páginas emitida por la jueza Cannon, ella aceptó proteger las identidades de los agentes del FBI, agentes del servicio secreto y otros testigos potenciales en el caso. Sin embargo, la magistrada se ha negado a bloquear por completo la divulgación de las declaraciones de estos testigos, argumentando que no hay base legal suficiente para una restricción tan amplia y general. En sus propias palabras, la jueza Cannon señala, los casos citados por el fiscal especial no respaldan esta solicitud tan grande y, según nuestra investigación independiente, conceder algo similar no tendría precedentes en la jurisprudencia. Este desacuerdo entre el equipo del fiscal especial Smith y los abogados defensores de Trump ha sido uno de los múltiples puntos de fricción que han detenido el avance de este caso de alto perfil en las últimas semanas. No obstante, esta ocasión la jueza Cannon falló mayoritariamente a favor de los argumentos presentados por la fiscalía. Según reporta el artículo, la orden del martes fue la segunda vez en este mes que la jueza Cannon critica a los fiscales del Departamento de Justicia, pero la juez finalmente se puso de lado de ellos en cuanto a la protección de las identidades de los testigos. Es importante destacar que el caso aún no tiene una fecha límite para el juicio, aunque ambas partes han expresado que podrían estar listas para proceder este mismo verano. La jueza Cannon manifestó su continuo escepticismo sobre la teoría del procesamiento del Departamento de Justicia, calificando el caso como algo aún en desarrollo y con preguntas un tanto confusas.